Doctora María Gabriela Baslini, médica ginecóloga, especialista en estética regenerativa y funcional, diplomada en longevidad saludable. Seguime en Instagram y Facebook, arroba doctora punto María Gabriela Baslini, WhatsApp 11 58 97 47 54, atención en Lomas de Zamora y Recoleta. ¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asad.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Saludos en vivo. Muchísimas gracias querido Juan. Estoy en comunicación. Ya tenemos nuestra notanosis. Ahí está el doctor Maximiliano Salim, quien es médico neumonólogo infantil. Trabaja en el servicio de neumonología del Hospital Garrahan, secretario consultor del Comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. No lo estoy escuchando, ¿eh? Me parece que está muteado, fíjese. A ver, escucho ruido, escucho ruido, pero no su voz. A ver, fíjese, vamos a ver, tranquilo, a ver si lo podemos solucionar. Usted vaya hablando. Escuche ahí como que... ¿Ahí se escucha? Ahora sí, ahora sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Bien. ¿Cómo anda, doctor? Bien, 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 bien. Gracias por el contacto. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Un placer. Y vamos a hablar sobre el tema del vapeo, ¿no? Hace poquito leía una noticia de un adolescente, no sé en qué país fue, que había perdido parte del pulmón o casi todo el pulmón porque había vapeado toda una noche o el equivalente a no sé cuántos paquetes de cigarrillos y había perdido casi un pulmón, parte del pulmón, usted me corregirá. Ahora, esto arranca de tantas charlas que hemos tenido en este sentido y esta moda que salió como para intentar dejar esta mentira de las tabacaleras, esta inocuidad, esta cuestión de decir es canchero, tiramos una bocanada de vapor, total no pasa nada, no tiene la química, en fin, todas esas cuestiones que necesitamos seguir educando y mucho a la población, en este caso adolescente, ¿no? Sí, en realidad nosotros venimos trabajando el tema desde hace varios años porque sobre todo en Europa y en Estados Unidos el problema ha pasado a ser un real problema sanitario y el enfoque del problema además excede el problema del tabaquismo en los adultos y estos sistemas han pasado a ser, los que uno puede considerar o englobar de manera generalizada como cigarrillo electrónico, han pasado a ser el método de inicio en la adicción a la nicotina, que es lo que produce la adicción básicamente en las personas que consumen tabaco, como la puerta de entrada al inicio de la adicción. Y lamentablemente, a diferencia de lo que podría suceder con personas adultas que podrían, digo todo esto en terreno potencial, podrían utilizar estos sistemas como una estrategia de abandono tabáquico o de reducción de daño, en la población joven, que es en la que nosotros nos focalizamos por una cuestión obvia de nuestra especialidad, esta estrategia no es valorable porque los jóvenes no utilizan estos sistemas para el abandono del hábito tabáquico, sino que lo utilizan para el inicio. Y eso es un camino, lamentablemente, como decimos, sin retorno, porque una vez que uno ingresa en la adicción, después el abandono, es muy complicado. Claro. Ese es el primer punto, muy complejo. El segundo punto extremadamente complejo tiene que ver con que casi el 90% de las personas se inician en el hábito de fumar antes de los 18 años. O sea, el problema de la prevención empieza en la población nuestra, en la población pediátrica, en los niños y adolescentes. Y tercero, que no deja de ser un problema, es que se está encontrando cada vez con más evidencia que el cigarrillo electrónico no solamente produce los problemas que produce el tabaco o el cigarrillo convencional, sino que produce otros problemas que son tan o más graves que el tabaco. Hay una descripción muy clara desde hace ya, desde el año 2019, de una enfermedad específica que por sus siglas, en inglés se ha denominado EVALI, que es la injuria electrónica por vapeo, o por cigarrillo, la injuria pulmonar aguda por cigarrillo electrónico en inglés, que es una enfermedad que se encontró en personas jóvenes que consumían productos de vapeo, de cigarrillo electrónico, y que en algunos casos fue mortal. Esto empezó más o menos a mediados del 2019, donde se empezaron a reportar en Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos, personas jóvenes que ingresaban a hospitales, algunas a terapia intensiva, porque tenían una enfermedad respiratoria muy severa, en algunos casos fue mortal. Y en la investigación epidemiológica, el nexo que se encontró era que todas habían consumido productos de cigarrillo electrónico en los 90 días previos a la enfermedad. Y eso hizo que el CDC emitiera una alerta de enfermedad y que se notificara como enfermedad y como enfermedad severa este tipo de problemas. Lamentablemente después empezó la pandemia, estamos hablando de mediados del 2019, empezó la pandemia, la pandemia con sus características tenía algunos nexos clínicos, o sea, la enfermedad por SARS-CoV-2 o el COVID, tenía algunos nexos clínicos con este tipo de problema respiratorio que sufrían los jóvenes que consumían cigarrillo electrónico y eso quedó como una nebulosa, quedó como medio tapado. Pero eso siguió actuando de alguna manera y siguen apareciendo permanentemente personas jóvenes que han consumido productos de cigarrillo electrónico y que tienen problemas respiratorios, algunos graves. Ahora doctor, para la gente que nos está escuchando, hay mucha gente en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, la gente que nos está escuchando y dice, bueno, a ver, concretamente, doctor, a ver, yo vapeo y es vapor. A ver, cuando uno vapea, lo que está haciendo es inhalando una solución que ha sido previamente calentada, que no es vapor de agua. Uno está inhalando una solución que contiene un montón de elementos que el sistema los utiliza para vehiculizar alguna sustancia y el método de vehiculización es calentar la solución líquida para que, por el efecto físico del calentamiento, de agua pase a vapor. Pero cuando uno inhala ese vapor, lo que tiene que tener en cuenta son dos cosas. Primero, que está inhalando sustancias, en algunos casos, muy similares a las del tabaco, en un montón de elementos. Algunas cancerígenas. Está inhalando nicotina, que es una sustancia adictiva. Y además, esto es un punto clave, como estos productos, en muchísimos lugares del mundo, todavía están prohibidos, en la Argentina está prohibido, esos productos que se venden y se comercializan, se comercializan sin el correspondiente traqueo, sin el correspondiente seguimiento de algún órgano de contralor, como podría ser en este caso, por ejemplo, el ANMAT en la Argentina. No sabemos, o sea, no se sabe quién hace esa solución, cómo se hace esa solución y qué le ponen a esa solución, sobre todo para generarle los sabores. Ah, bueno. La cuestión del sabor y de la atracción por esa vía. Y ya se sabe, porque eso se está estudiando, que hay algunos de los excipientes que se le introduce a esas sustancias que están testeados para que la gente, para que el ser humano los ingiera, pero no para que los inhale. Claro. Entonces, si uno incorpora en la vía aérea, voy a decir un ejemplo, un saborizante, como el que se utilizaba para saborizar el pochoclo, el cual se encontró que producía enfermedad respiratoria en las personas que hacían esos pochoclos. Ajá. Si uno esa sustancia la introduce en la vía aérea, probablemente el efecto sea tan dañino como comerlo. Bueno, interesante el dato. ¿Se entiende? Sí, claro. Y otro dato que no es menor, es que muchas personas utilizan estos sistemas para vapear tetrahidrocanabinol o para vapear marihuana. Ah, bueno. Además, le incorporamos el efecto nocivo de la marihuana, que seguramente, del cual ustedes habrán hablado en algunas oportunidades. Sí, claro. La marihuana, los problemas de índole mental, los problemas de la conducta. Además, doctor, está otro dato que usted agrega, que lo hemos conversado con otros colegas suyos de ASAT, el tema de, bueno, en los cigarellos tradicionales, digamos, lo de esa manera estaba el mentolado, el cherry, que le agregan. Acá le agregan tantos sabores que es como que uno estuviese vapeando una golosina. Exactamente. Psicológicamente hablo, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es un gran, digamos, es un gran foco de trabajo, digamos, y de acción de marketing de las tabacaleras, donde han logrado a través de esta estrategia que estas sustancias, que estos productos sean atractivos. Primero sean atractivos no solamente por las características del packaging, sino que sean atractivos por el sabor. Y esa atracción y ese sabor entra en la población joven, ¿se entiende? Chicle, tutti-frutti, chocolate con mango, naranja con mango. Menta. Es el combo perfecto para que los jóvenes lo utilicen. Y además, la idea de la inocuidad o del falso daño que se ha ido metiendo también en la sociedad, a través sobre todo de las redes sociales, es un, de alguna manera, es un combo perfecto. Yo tengo un producto que te sirve a vos porque es rico, porque es atractivo, porque es cool, porque es electrónico, lo manipulo como si fuera un teléfono o como si fuera algún dispositivo electrónico, y además no te hace daño. Combo perfecto. Exacto, exacto. Doctor, incluso ha habido algunas explosiones de algunos artefactos, como, claro, la doctora Ángel nos decía, sí, está prohibido, pero no hay policía, ni orden, ni organización que vaya atrás de ello. Es decir, entonces es lo mismo que la nada. Bueno, está prohibido dentro de lo que son los papeles, perfecto, pero circulan y se venden en páginas de cualquier índole, de venta, de compra y venta, y acceden permanentemente. Y lo veo en las redes sociales, lamentablemente, en el público adolescente, que en esto de sacarse fotos artísticas, con el aparatito en la mano, y que esto que el otro, es como que también incide e insta a decir, no pasa nada, está todo bien, mirá qué fashion que es esto, qué canchero que es tener un aparatito como el escape de un auto largando auto, ¿no? Largando humo, quiero decir. Sí, el comentario relacionado a los efectos dañinos de los sistemas, eso está publicado, de eso, digamos, hay evidencia en donde hay, además del daño directo por fumar, ha habido accidentes por explosión de los sistemas, porque estos sistemas utilizan baterías de altísimo poder, y esas baterías en algún momento pueden tener fallo y producirse explosiones con quemaduras graves y mortales. Y hay un dato que también se ha ido describiendo, que tiene que ver con la ingesta que algunos, sobre todo chicos menores, han hecho del producto, digamos, de la solución, porque eso viene en unos boteros, viene en unos dispositivos donde está el líquido, y como el packaging es muy atractivo, algunos chicos han ingerido esa sustancia, porque tiene un dibujito de frutillita, porque tiene un dibujito de frutillita, y en esa sustancia, en esa solución, hay nicotina que en personas de bajo peso, o sea, que en chicos pequeños que la consumen en forma voluminosa, como es la concentración que tiene, ha resultado ser tóxica y mortal por la ingesta de la nicotina. Ah, bueno. Son datos que por ahí, de los cuales por ahí aparece poco, pero que están, y que en los lugares donde se hace una estadística, digamos, un poco más avesada y un poco más prolija, esos datos van apareciendo. La verdad, yo no pude nunca un aparatito en mi mano, ni me acerqué a verlo, la verdad lo reconozco, pero pensé que venían sellados listos para cargar y fumar, no pensé que había que armarlos ante la posibilidad, y aparte el daño es tan alevoso que ni siquiera lo mandan armado como para que vos no lo desarmes y que lo fumes como está. No, lo pueden armar, cosa que uno manipule la sustancia, es como si uno comprar un insecticida y viniese el líquido aparte para agregárselo, cuando el envase dice prohibido su contenido. Exacto, y uno va modificando de acuerdo, o sea, los sistemas ya están debidamente actualizados, uno puede no solamente modificar la solución que va a inhalar, o sea, puede ir variando la solución, sino que pueden modificar la temperatura a la que se calienta, el tipo de nube que van generando para que al ser más alta la temperatura vaporice más rápido, o sea, hay un montón de cosas que lamentablemente actualizan los sistemas para que la gente consuma, y lamentablemente el daño es muy grande. Los grandes, digamos, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Alemania, o sea, los países, si se quiere, desarrollados, están generando estrategias de prohibición, están generando estrategias de limitación, porque están viendo que este producto en la población joven no está dando buenos resultados. Ahora, por ejemplo, Australia, acabo de ver un video hace unos pocos días, va a prohibir la venta, o sea, que la venta solo puede realizarse en farmacias, en lugares como más cerrados y que no estén abiertas a todo. Nueva Zelanda ha sacado una ley para prohibir que no se puedan vender en lugares que estén cercanos a donde circulan menores, como escuelas, como plazas. Hay una movida desde el punto de vista legal en el primer mundo, en los países más desarrollados, para tratar de ir cortando este flagelo, porque realmente es un problema. Yo imagino a las farmacias que también deberían, digo, opinión personal, las asociaciones de farmacias deberían negarse a vender este producto porque uso terapéutico, cero, ninguno. Bien, ahí hay un nudo del problema donde algunas sociedades científicas tendrían los productos de cigarrillo electrónico como una estrategia de abandono del hábito tabáquico en adultos. Pero, ¿qué pasa? Es muy difícil poner, digamos, el límite, decir, bueno, a vos te lo doy porque tenés tal edad, pero a vos no te lo doy porque... Y además, como todos sabemos, hoy procurar productos que están prohibidos a través de las redes es muy fácil porque uno ingresa con un nombre falso, con una edad falsa, con una identidad falsa, con una tarjeta de otro, y puede conseguir. Lo que sí yo les puedo decir es que en la Argentina los productos se venden, hay sitios, digamos, en las redes donde uno puede acceder, donde uno puede ver el producto, donde uno puede ver el costo del producto, donde uno puede ver los repuestos para la eventual reparación de los sistemas si se dañan, la oferta de soluciones para inhalar es variada, se puede pagar de manera remota y se lo entregan en el domicilio o en el lugar donde uno ponga. O sea, más allá de que el Estado ha prohibido estos productos, debidamente, y ha legislado respecto de su prohibición desde el año 2011 y el año pasado se amplió a los productos de tabaco calentado, lamentablemente hay un mercado paralelo que funciona y que activa. Doctor, por último, y le agradezco su gentileza, ¿ha tenido ya casos clínicos en estudio? ¿Ha visto consecuencias? Un poquito de eso que me parece súper importante. Yo personalmente no he visto. Sí les puedo decir, o sea, no he visto complicaciones relacionadas con el vapeo, pero sí les puedo decir que en el interrogatorio que nosotros hacemos a nuestros adolescentes y cuando hacemos el interrogatorio dirigido, los adolescentes tienen presentes los productos, saben, o sea, saben de qué les estamos hablando, conocen del producto, han tenido contacto, algunos han probado, o sea, que esto no es una droga o una sustancia que la tienen un nicho de población muy pequeño con una determinada capacidad económica de compra o solamente a una población celesta. O sea, esto está, los jóvenes lo conocen, lo ven, está, se ven las fiestas, se ven las reuniones. Aparte, es difícil que el chiquito que va generalmente acompañado por el papá, la mamá, le admita o le reconozca que fuma tanto cigarrillo común como vapeo. Es difícil que el chiquito diga eso y lo que usted va a ver o lo que van a ver, colegas, es las consecuencias y no el reconocimiento del adolescente o del chiquito. Pero si uno a los adolescentes, de alguna manera, los interroga cuidadosamente y sin invadirlos, los adolescentes cuentan, y esto lo ven. Como cuentan respecto del consumo de drogas y de otras sustancias, los adolescentes hablan de la marihuana y hablan del porro con total naturalidad, porque lo tienen incorporado como algo que está visible a la luz del día, que si quiero lo consigo, que tengo un amigo que fuma, que no le hace nada, con lo cual es un trabajo sobre el que nosotros, es una preocupación sobre la que nosotros, desde la Sociedad Argentina de Pediatría y desde el Comité de Neumonología, estamos trabajando y permanentemente estamos accionando con, digamos, con trabajo de este tipo, de campo, de red y buscando tratar de que nuestros jóvenes no ingresen en este tipo de adicciones. Lo que yo le puedo aportar, doctor, como docente, y que los veo a los chicos cuando yo voy a dar clases y los veo fumando, le digo, no es mi área y como docente está tan complicada esta cuestión, uno no se puede meter tanto ni aconsejar en función de otra rama, pero cuando le digo, che, pero ustedes que juegan a la pelota y van acá, sí, profe me dice, uno se agita mucho más y nos falta el aire, pero bueno, y esa cuestión de la, usted lo sabe como neumonólogo, de esa disnea o esa taquicardia que les da y reconocen chicos de 14, 15, 16 años que se agitan producto de que fuman, ¿no? Y estamos hablando de chiquitos. Absolutamente, absolutamente. Por eso les decía hoy al principio, el 90% de las personas que se inician en el hábito de fumar lo hace antes de los 18 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar ahí trabajando y previniendo antes de que el problema, digamos, se haya prolongado. Doctor Maximiliano Salim, un placer, realmente un fenómeno, doc. Muchísimas gracias por haberme atendido y hasta muy pronto, si usted me lo permite. El agradecido soy yo. Quedamos al contacto para cualquier otra entrevista cuando deseen. Que tenga un lindo día, doctor, ¿eh? Que tengan buenos días. Ahí estuvo con nosotros el doctor Maximiliano Salim, médico pediatra, especialista en neumonología infantil, trabaja en el Hospital Garrahan, miembro de la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría. Un fenómeno, doctor, ¿eh? Gracias a la doctora Nay Kruger, que nos facilitó esta nota súper interesante para poder seguir difundiendo acerca de esta problemática.